Vino blanco noche y viejas canciones Y se veía de mí Dulce ajustera, la maldita primavera Que te va de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te ha sido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque lo quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá la maldita primavera ¿Qué importa, sí? A la enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí No tiene tu paso mejor Es un beso que no pasa de un beso Hay una carencia que no suena sincera Te quiero y no te quiero Ya no te quiero Sin querer no pienso en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá la maldita primavera ¿Qué importa, sí? ¿Qué importa, sí? Me maldita primavera Me maldita solo a mí Déjame amarte Como si el amor doliera Como si el amor doliera Y aunque lo quiera Sin querer no pienso en mí ¿Qué importa, sí? Al enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, para ti, para mí La, 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 la La, 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 la Que importa, sí Para enamorarme Ahora enamorarme Volverá Volverá La maldita primavera, que importa si, para enamorarme basta ahora, basta ligera, la maldita primavera, basta ligera, para mí, para mí. ¡Muchas gracias Perú!